Música Mira mi amor, ya está bueno de leer la porquería esa de últimas noticias, yo no sé como tú eres chavista, el loco ese nos va a dejar en la calle, nos va a quitar la fábrica, la casa, el carro y hasta los niños, hoy en el gimnasio mierda me dijo que nos fuéramos a Panamá porque si no... Música